¿Me puedo ayudar? ¿Con qué viniste a quitarme a mi marido? Contéstame, Camila. ¿Regresaste a quitarme a mi marido? ¿A eso regresaste? Porque si es así, ni te hagas ilusiones. Yo no lo voy a permitir. Antonio es mi esposo, zorra. ¿Te enteras? ¡Ya basta de insultarme! Yo no tengo la culpa de que Antonio esté harto de ti y me ande buscando a mí.